115 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana compiten por 43 posiciones que están en juego para el Comité Político de la Organización Opositora. Rentería Montero nos dice que hay 32 de los actuales miembros del órgano de dirección que buscan ser revalidados en la Asamblea de este domingo. ¿Lo lograrán? Rentería, cuéntanos. El Partido de la Liberación Dominicana se prepara para ampliar de 35 a 45 la matrícula de su Comité Político. Entre los 115 candidatos al órgano de dirección se cuenta José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, Carlos Pared Pérez y Robert de la Cruz. También Andrés Navarro, Alfredo Martínez, Domingo Jiménez y Juan Ariel Jiménez, quien resultó el candidato más votado en la elección de los nuevos miembros del Comité Central. Que hay una energía muy positiva, estamos todos los compañeros en contacto, buscando votos, discutiendo estrategias, o sea que es muy positivo lo que está viviendo el PLD. A la larga lista se suman Iván Lorenzo, Charlie Mariotti, Gustavo Sánchez, Juana Vicente, Karen Ricardo y Rafael Paz. De los actuales miembros del Comité Político 32, aspiran a ser revalidados por los miembros del CC. Reinaldo Pared Pérez, secretario general de la entidad morada, quien no aspira al cargo que ha ocupado por 20 años, procura ser ratificado como miembro del órgano de dirección. A este se le suma la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, Gonzalo Castillo, Alejandrina Germán, Cristina Lizardo, Lucía Medina y Juan Temístocles Montaz. Además, Radamés Camacho, Miriam Cabral, Francisco Domínguez Brito, Euclides Gutiérrez y Radamés Segura. Todos los compañeros que están en el Comité Político son compañeros valiosos, compañeros que han dado todo por este partido y por el país. El Comité Político del PLD es un resumen de la sabiduría colectiva, de los valores, del coraje, de la firmeza, de la inteligencia y de la honestidad. A través de su noveno congreso ordinario, José Joaquín Vido Medina, el Partido de la Liberación Dominicana renueva sus estructuras de dirección. Entonces, con eso, realmente ya tú tienes una labor de reingeniería, de cambio en el Partido de la Liberación Dominicana, preparado para hacer su trabajo de oposición. Este domingo, los 1.200 miembros del Comité Central tendrán a su cargo la elección del nuevo presidente y secretario general del PLD, además de los 43 miembros del Comité Político. Reintería Montero, CDN.